Y es el José RS Esta va para todos aquellos que ya no creen en el amor Sé que Cupido falla y es verdad Eso quizás nadie lo puede negar Jugaste con mi corazón Yo tanto que te amé y me pagas con traición Jugaste con mi corazón Yo tanto que te amé y me pagas con traición Te entregué mi corazón Me lo regresas roto Eso no se vale No, no se vale Ya ha pasado casi un año de tu partida Yo no puedo evitarlo, mi mente está confundida Te sigo extrañando, no puedo dudarlo No sabes todo lo que daría porque estuvieras de nuevo a mi lado Pero sigo recordando que una vez conmigo has jugado Todo lo que pase contigo Voy a olvidar lo que me apunte No te fracaso en el amor No me llame ni me busques, te lo pido Que chingas yo madre Cupido Eremito no te olvídate como tú lo hiciste conmigo Ya se te acabó tu tonto Yo ya no regreso a tu lado Lo siento, ya se me pasó Lo enamorado Lo que yo sentía por ti era amor verdadero Más tú terminaste la relación Ahora quieres regresar Pero yo te digo que no contigo No quiero nada Es mi turno de más Darte a ti la chingada Jugaste con mi corazón Yo tanto que te amé Y me pagas con traición Te entregué mi corazón Y me lo regresas roto Eso no se vale No se vale No dudo que me decías Que mucho me querías Ahora me doy cuenta Que solo eran tonterías Que por mí tú nada sentías Que yo sí te amaba Por eso cuando te miraba Me perdaba en tu mirada Sé que solo fue en cuidadas Porque tuvo su fin Y me tocó perder a mí Como toda relación Tuvo su discusión Ahora dime Me voy a olvidarte Si llevo tu nombre Está todo en mi brazo Y en mi corazón Tú me pides algo Que sería imposible Ahora para ti Soy invisible Te perdí una vez Si tú no lo quieres hacer Dime ¿Por qué chingos no me quieres dar Esa oportunidad? Sé que soy Humano Y me equivoco Por eso mi amor Te demuestro Jugaste con mi corazón Yo tanto que te amé Y me pagas con traición Te entregué mi corazón Me lo regresa roto Eso no se vale No, no se vale No, no se vale Es el José R Es Eva Para todos aquellos Que no creen en el amor Y hay veces que te toca ganar Y hay veces que te toca perder Pues a veces El amor te da Motivos Te da decepciones Y discusiones Es el José R Es Eva El malvado